Yo en el carro, yo en el carro de ese carro no estaba pegado Aquí va una compañera divertida No hay una compañera de solana Tiene que ir a una compañera, ¿sabes la baila de solana? Ya te he dicho que yo a un compañero, aquí te he dicho, ¿eh? Y de pronto el gordo de ella a la derecha se metió en un caché Y dice, rey, 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 rey A la derecha había unas gradas en el año 58 Y de pronto el chico de la nada se cuenta que surgen como 20 gorditas con una botella de cerveza ¡Ojo, ojo, ojo! Pero la compañera divertida es el resto del equipo